Capacitan a directores de protección civil en los 106 municipios para el tratamiento y manejo de pirotecnia en vísperas del inicio de las fiestas decembrinas en Yucatán, con el fin de realizar de manera profesional la inspección de establecimientos dedicados a la venta de estos productos. Esto bajo la supervisión de la Secretaría de la Defensa Nacional, Azul informó su titular de protección civil en el gobierno del estado, Enrique Alcocer. Es en este sentido que ya establecimos un grupo de trabajo con todos los directores municipales de protección civil. Les dio capacitación la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con la Coordinación Estatal de Protección Civil respecto a cuáles son los lineamientos para el uso, para la venta, para el transporte, para la quema de artificios pirotécnicos. El funcionario adelantó que en el transcurso de las próximas semanas se iniciarían en coordinación con autoridades municipales y militares un intenso operativo de vigilancia a establecimientos y comercios de juegos artificiales. Nosotros también en los próximos días vamos a estar realizando las revisiones a los establecimientos que cuentan con permiso general de la Secretaría de la Defensa Nacional. Son lugares que constantemente están vigilados y que tienen las medidas de seguridad. Información de Daniel Martínez para Eclipse Televisión.